La ciudad de Morelia es la capital del estado de Michoacán, con una ubicación privilegiada a 290 kilómetros de Guadalajara y a 300 kilómetros de la Ciudad de México, Morelia se ha convertido en un excelente centro de desarrollo económico para el país gracias a la eficacia del Aeropuerto Internacional y las rápidas redes carreteras. Hay muchas razones por las cuales Morelia es una localidad ideal para vivir y por las que en Binavi, promotora de vivienda con 15 años de experiencia y respaldada por Grupo Caleto, tenemos el interés de presentarles nuestro desarrollo San Isidro. San Isidro es un nuevo y moderno fraccionamiento ubicado a solo 2 kilómetros de libramiento poniente de la Ciudad de Morelia sobre la salida a Quiroga y al que usted puede acceder rápidamente a través de ágiles vialidades. Cuenta con 200 viviendas, le brindará un espacio de tranquilidad y seguridad para usted y los suyos dentro de la Ciudad de Morelia. Para satisfacer las diversas necesidades de nuestras familias, tenemos a su disposición tres prototipos de casas sobre un terreno de 6 por 16 metros. El modelo San Agustín de 61.30 metros cuadrados, el modelo San Javier con 81.66 metros cuadrados y el modelo San Gerardo de 122 metros cuadrados de construcción. Todos los modelos cuentan con materiales y acabados diseñados para dar un toque acogedor a su nuevo hogar. Terminados con impermeabilización, cancelería de aluminio blanco, aplanado, terminación de pintura vinílica y pastas texturizadas en las fachadas, azulejo en baño y cocina de acuerdo al modelo y vitro piso cerámico, por mencionar algunos de los detalles. Si fuera de su interés recibir una casa con clósets y cocina, le recomendamos preguntar a nuestros asesores sobre los paquetes especiales de San Isidro Fraccionamiento. Recuerde, no importa el modelo de vivienda que elijan, su terreno siempre será de 6 por 16 metros. En San Isidro Fraccionamiento, cualquiera que sea el modelo de su agrado, usted lo podrá adquirir con un apartado de 5 mil pesos y hasta 6 meses para pagar su enganche. Si su pago es de contado, tenemos excelentes precios para usted. No lo dude, nosotros le tramitamos o le aceptamos cualquier tipo de crédito ante cualquier institución. Imagine su vida y la de su familia en una casa propia, en su verdadero hogar. San Isidro Fraccionamiento, un desarrollo comercializado por Toscano Inver House. Pregunte por los desarrollos hermanos La Luz y Terranova. Re Casey Oliva. ¡Gracias! Gracias por ver el video.